Villahermosa Tabasco, 12 de abril. Durante la segunda sesión ordinaria del jueves 12 de abril, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad de votos, exhortar al Director General de Petróleos Mexicanos de la Región Sur, para que de inmediato proceda a evaluar los daños e indemnizar económicamente a las familias de siete comunidades de Kunduacán, Tabasco, por el derrame de crudo ocurrido el martes 10 de abril en la batería Bellota, Jujuy que desembocó en el tren veladero. Villahermosa Tabasco, 12 de abril. El coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, Javier Calderón Mena, lamentó que las autoridades no se preocupen por abastecer de agua a los habitantes de los municipios de la Región de los Ríos, quienes padecen la escasez del vital líquido, y expuso que existe un presupuesto para mejorar los centros de bombeo, el cual no se aplica correctamente.